Quierome tú, porque quierome tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo te tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, porque quierome tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo te tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Esto es un amor peligroso Esto es un amor peligroso Y tengo un momento en que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na, caliento tu cuerpo Hey na, hey na Quiero me tu, porque quiero me tu Cuando mi amor llena quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tu, porque quiero me tu Cuando mi amor llena quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tu, porque quiero me tu Cuando mi amor llena quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Esto es un amor peligroso Esto es un amor peligroso Y temo un momento En que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Caliento tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tu, porque quiérome tu Cuando mi amor ya me quiero ser tu Y lo que estiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tu, porque quiérome tu Cuando mi amor ya me quiero ser tu Y lo que estiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso I'm in a troubled state I wanted you to stay And all our conversations Might have gone your way But it's too late coming out, babe And I don't care what you got to say Please get out on my way I'm not the man who used to wait I'm not the man who used to be 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!